Alegre playita mía Alegre playita mía Alegre playita mía No importa playita mía Que ya se vaya que voy a hacer No importa playita mía Que ya se vaya que voy a hacer Tú sabes tengo a mi madre Mi choza también, mi río Me queda todo lo mío Porque eso nunca me ha de olvidar Y ahora playita mía Aquí en tu arena voy a escribir El recuerdo de un cariño 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 Y yo te dejé ¡Bravo!